¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Vamos a hablar ahora acerca del estudio de los poliedros. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es una figura sólida formada por regiones o limitadas por regiones poligonales. O sea, vamos a ver que varias regiones que son polígonos van a limitar a esta de acá. Y a esta figura se le conocerá como un poliedro. Muy bien. Y este poliedro, conocido como el poliedro ABCDEFGHIJK, es un poliedro determinado por los puntos que están presentes. También los lados de dicho poliedro también serán presentes. Y, obviamente, cada una de las regiones poligonales también están presentes para dar origen al poliedro. Entonces, en base a ello, nosotros podemos determinar ciertos elementos. ¿Como cuáles? Me preguntarás. A ver, los elementos importantes de un poliedro son, en primer lugar, tenemos las caras. Tenemos los vértices. Y tenemos las aristas. Muy bien. Profe, ¿qué cosa viene a hacer cada una de ellas? Caras, vértices, aristas, aristas. Míralo ahí. Bueno, las caras simplemente son los polígonos que determinan a dicho poliedro. Como el caso del polígono, A, E, K, F es una cara. En este caso es un cuadrilátero que forma. K, E, J también es una cara, es un triángulo que da origen a ese poliedro. Y también podría ser E, D, I, J también. O puede ser F, G, H, I, J, K. O sea, ese hexágono que tú ves en la base de dicho poliedro. O sea, todo seguido, vamos a poner origen siempre a dicho poliedro. Entonces serán llamadas caras. Ah, entonces podemos poner acá A, E, K, E, F. ¿Sí? A, E, K, E. O podría ser también, vamos a poner así, E, K, J. O podría ser también, A, B, C, D, E. O sea, el pentámono que estás viendo ahí. A, B, C, D, E. Muy bien, y así sucesivamente. Todas estas son llamadas caras. ¿Los vértices, profe, qué cosas son? Ah, los vértices son los puntos, los puntos. Que en este caso también representarían vértices de las caras. O sea, puntos de intersección entre dichas figuras. O sea, ¿quién, profe? A, A puede ser B, puede ser C, D, E, F y así sucesivamente. Todas estas vendrían a ser denominadas vértices. Y las aristas. Profe, ¿qué cosas son las aristas? Bueno, las aristas representan los lados de cada uno de los polígonos. O sea, este lado, este lado. Los lados de los polígonos que representan las caras del polígono son llamadas aristas. Ah, ya, o sea, podría ser A, E. ¿Qué otra arista más? E, D. Podría ser por acá abajo I, J, claro que sí. Podría ser K, J también, si deseas. Podría ser F, G, claro que sí. O sea, todos estos elementos que tú estás observando acá representarían aristas de dicho polígono. Claro que tenemos también otros elementos asociados que podrías trazarlos tú. ¿Como cuáles, profesor? Me preguntarán. A ver. En una cara, tú sabes que se podría trazar una diagonal. Entonces, hace, vendría a ser la diagonal, ojo, de una cara. Ah, ya, creo que. Entonces, esto de acá es diagonal de una cara. Ahí está, diagonal de una cara. Muy bien. Pero también podemos tener la diagonal del mismo polígono. Pero eso sí, no tiene nada que ver con la diagonal de una cara. Sino, simplemente, es su diagonal propia. Que podría ser cualquiera de estas diagonales que tú estás observando. Cualquiera de estas. Que unen un punto con otro punto que atraviesa toda la región interna del polígono. Esa de ahí vendría a ser denominada como la diagonal del polígono. Claro que sí. O sea, podría ser, en este caso, F, C. ¿Te das cuenta? Esa sería, entonces, la diagonal de dicho polígono. Bueno, como estas diagonales están trazadas en la región interior, vamos a ponerle mejor punteadito para que no haya ningún problema en el concepto, ¿ya? Por si acaso. Generalmente se pone así, punteadito. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué punteadito? Para que sepas que está en la región interior, ¿no? No te confundas, porque no vayas a pensar que esto de acá está en una región exterior. Por eso que es necesario ponerle punteadito así, tal es como lo estás observando. Ahí está. Ahora sí, creo que ya lo tenemos más bonito. Entonces, diremos, profesor, ¿qué pasa bien a hacer eso? Bueno, es la diagonal del polígono. Así es. Esta sería la diagonal del polígono. Muy bien, perfecto. Y ahora sí. Bueno, culminaremos este concepto definiendo fácilmente el cálculo del número de aristas. Porque por ahí me preguntaron, profesor, ¿y cómo se calcula el número, vamos a ponerlo así, el número de aristas? Área fácil y sencillamente será esto de acá. El número de aristas se va a obtener sumando, ojo, sumando 12, sumando una cierta cantidad. Vamos a ponerlo así, símbolo de sumatorio. Y vamos a sumar los productos, ¿saben de qué? Del número de caras, o sea, acá ven el número de caras, pero, ojo, en forma parcial. Número de caras, vamos a ponerlo mejor con letrita, porque con símbolo a veces se confunden mis alumnos, ¿ya? Vamos a ponerlo así, número de caras, por el número de lados que tiene cada cara. Ah, ya, profesor, o sea, que esto se va a multiplicar por el número de lados. Por cara. Ya, y todo eso dividido entre dos. Claro que sí. A ver, a ver. ¿Cómo es eso, no? Me preguntan las profesoras, a ver, no entiendo, a ver, explíqueme el número. ¿Cómo es eso de qué? Número de caras por el producto del número de lados por caras, y eso dividido entre dos, y la suma. Mira, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de un poliérgono, y si yo te cuento los lados, yo te cuento todos los lados, te estaré contando simplemente el número de aristas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo te digo, esta cara AF, bueno, AEKF, esta cara, tiene cuatro aristas, y yo digo EKJ tiene tres aristas, perfecto, o sea, vamos acumulándolo. Pero cuando yo menciono esta cara, con esta cara, estoy mencionando dos veces esta arista. ¿Te acuerdas? O sea, te menciono una vez cuando te menciono esta cara, y te menciono otra vez cuando te menciono esta cara. Pero solamente dos veces nomás se menciona, porque de acá ya no lo vamos a volver a mencionar. Y lo mismo sucede, esta arista se mencionará nuevamente con esta cara. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros contamos todas las aristas, en función de los lados de cada cara, tenemos que dividirlo entre dos porque se va a mencionar dos veces. Pero, profe, ¿por qué el número de caras por el número de lados por cara? Claro, si yo te digo acá hay cuántos cuadriláteros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, entonces no voy a estar contando cada veces cuatro, sino vas a multiplicar cinco por cuatro, porque cada cuadrilátero tiene cuatro lados, y como son cinco, cinco caras por el número de caras que son cuatro, cinco por cuatro, veinte. Por eso, pues, caballero, ¿te das cuenta? O sea, nosotros vamos a contar siempre las caras y el número de lados por cara, y eso se va a multiplicar. ¿Para qué no estés sumando cada uno? Porque realmente lo que se tendría que hacer es sumar los lados por cara en cada uno de los casos. Pero, como te vuelvo a recalcar, para resumir esa parte, simplemente lo vas a multiplicar. Y si es algo diferente a un cuadrilátero, puede ser triángulo, hexágono, pentágono, qué sé yo, entonces por eso es la suma, porque vas a contar cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Y así es entonces como se van a resolver los problemas.